¡Gracias! Mar, mar y cielo, una vieja playa, rocas desgastadas por tantas hazañas, en el firmamento hay cierto misterio, un pueblo perdido muerme su entraña y el rumor del aire desprende un ramento que deja en la larga Es el empujo sobrenatural de esa diosa del mar que se llama caverna que adormecida en su soledad se va siendo inmortal sin que nadie lo sepa Un viejo paro, relevo del sol, en la noche timón para los marineros Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar, yo nací caldero Nace un nuevo día, de nuevo amanece, el mar se retira y descubre el sendero rocas que abastece su mar adivino, buscando la vía para los caldereros Mar y canivecas, y otros se contentan con mirar su cielo Viva la suerte de poder gritar, que adormecida en su soledad se va siendo inmortal sin que nadie lo sepa Viva la suerte de poder gritar, que adormecida en su soledad se va siendo inmortal sin que nadie lo sepa Viva la suerte de poder gritar, comunitas, y otras cosas De manera que adormecida en su soledad se va siendo inmortal sin que nadie las rope Viva la suerte de poder gritar, nada lo sepa Viva la suerte de poder gritar, wilde y nerviosa